Para empezar con el webinario del día de hoy, webinario especial y un tema que a mí me encanta, es algo por una de las razones por las cuales empecé en este mundo. Francisco dice que todo se ve bien, el audio no funciona, dice Francisco, no se está reproduciendo ni por YouTube ni por Facebook, va directo a través de Investing, si probablemente el problema de audio, como todos están escuchando bien, sea por tu lado, intentar reiniciarlo, a ver si puedes solucionarlo de esa forma. Juan dice que el audio está ok, muchas gracias Juan. Ok, perfecto, entonces ya tenemos todo listo, vamos a comenzar, como les decía, tema interesante el día de hoy, uno de mis temas favoritos que es Ondas de Elliot, de hecho he escrito un libro hace 2016, hace ya casi 4 años, solamente enfocado a Ondas Elliot, área en la cual me he especializado, he invertido muchos, muchos años de investigación, y todo lo que hemos desarrollado en The Financial Forecast, ya sea desde el punto de vista educativo, como también las herramientas de inteligencia artificial, están enfocadas a Ondas Elliot. Lo que vamos a ver hoy es que Ondas Elliot no debe aplicarse, o no debe utilizarse el principio tal cual lo escribió Elliot en 1930, vamos a hacer un repaso de lo que son las reglas básicas, y son las reglas al final más importantes, porque con eso van a poder hacer cualquier tipo de conteo y análisis, no se necesita saber más realmente que lo que vamos a ver hoy, pero después sí hay que profundizar un poco más e intentar entender el mercado financiero desde un punto de vista fractal, que no es el de las ondas de Elliot, hay ciertas reglas que en teoría no tienen que ser aplicadas, y sobre todo a la hora de lo que es hacer la toma de decisiones para invertir, que al final es lo que nos interesa a todos y es el punto más importante. Cuando vemos una gráfica Elliot, hay muchos lugares donde se pueden encontrar conteos, hay lugares especializados muy muy buenos también, pero siempre y sobre todo en libros y demás, cuando buenas, lo que vemos es conteos ya con patrones completos, siempre se ve muy bonito el esquema con las etiquetas 1, 2, 3, 4, 5, ABC, siempre, y todo encaja de cierta forma correcta, pero esa no es la realidad al final, al final lo que tenemos que hacer es intentar determinar qué es lo que va a pasar a futuro cuando el patrón que tenemos, que queremos identificar está incompleto, ¿sí? Y es ahí cuando las ondas de Elliot lamentablemente con el esquema 5, 3 no funciona, porque el mercado al final, lo que vamos a ver durante el día de hoy, es que el mercado no responde y no se comporta con un patrón 5, 3, ¿ok? Sin embargo, es importante entender en qué consiste Elliot, en qué consiste ese patrón 5, 3, porque es la base de entendimiento para lo que vamos a hacer después, ¿ok? Ya les di una pequeña intro, voy a compartir el PowerPoint. Aclaraciones antes de empezar, ¿sí? Porque van a preguntar, van a salir preguntas y demás. Vamos a utilizar más o menos una hora y media, ¿sí? Para el webinario del día de hoy. Si no se llega a ver todo el temario completo, no llego a resolver todas las dudas, sencillo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Me mandan un correo, ¿sí? Info arroba de financialsforecast.com, ¿sí? Lo voy a marcar ahí en la página. ¿Ok? Dudas, preguntas y demás del tema que vamos a ver hoy, que las hemos mencionado, pero que no quedaron claras, dudas que no se, que tengan y que no se llegaron a cubrir durante el seminario, el PDF que vamos a ver durante el día de hoy está disponible, por lo tanto, todos aquellos que quieran el PDF, me mandan un correo a info arroba de financialsforecast.com y les mando la copia del PDF, ¿ok? Eso para dudas y preguntas. Después, la grabación del webinario va a estar mañana por la mañana colgada en el blog, ¿sí? Es decir, dentro de la página de financialsforecast.com, en el apartado de blog, van a tener, la primera opción va a ser el webinario, ¿sí? Va a estar en español. Por ejemplo, ahora tenemos en el top el webinario que hicimos la semana pasada, el mismo, pero en inglés, ¿ok? Lo van a tener en castellano mañana por la mañana. Después, todo lo que sean gráficas que pueden llegar a utilizar durante el tiempo de estudio, análisis y demás, la tienen gratuita en la parte de free forecast, ¿sí? Acá se analizan cinco instrumentos en tres escalas de tiempo, ¿sí? Sí, Nicolás, ahora vuelvo a poner este link y correo, ¿sí? Para que lo puedas ver. En este tab, en free forecast, tienen acceso a cinco instrumentos que son el euro, la libra, el standard and pool, el oro y el bitcoin, analizado en tres diferentes escalas, diario, semanal y mensual, ¿sí? Muy, muy importante esto. Incluye gráfica, incluye algo que llamamos dashboard, que analiza la tendencia, ¿ok? Y acá tienen los videos de cómo leer cada una de las herramientas, ¿sí? Se suscriben y tienen acceso al área de miembros y ahí van a tener acceso a todo lo que son gráficas. Y después, videos en la parte educativa, van a tener acceso, ¿sí? Y te pueden cambiarlo a idioma español, a lo que es el onboarding, ¿sí? Que son siete videos de iniciación que los va a introducir en qué es la inversión en mercados financieros y con aspectos básicos de lo que son análisis técnico y manejo de capital, que es muy importante. Y eso también lo tienen gratuito, se suscriben y acceden al área de miembros con los videos y demás, ¿ok? Para Nicolás, que está diciendo, por favor, es sencillo. Este es el correo, ¿ok? Info arroba de financialforecast.com A escribirlo por ahí. Y la página es de financialforecast.com, ¿ok? Con esto aclarado, vamos a empezar entonces con, y así con el temario. Ok, muy bien. Comenzamos. Una pequeña introducción, la introducción ya la hemos hecho. Manuel pregunta, portavoz, ¿pides poner el correo para verlo mañana? Sí, en PDF. Sí, vos mandame el correo, Manuel, y yo te mando el PDF, ¿sí? Como respuesta, te mando el PDF y te mando el link a la grabación, ¿ok? Sin ningún problema. Entonces, la introducción ya está hecha, vamos a abordar el tema de fractales, qué es el concepto fractal, en qué consiste esto tan importante. De ahí, entendiendo que es un fractal, nos movemos hacia ondas Elliot. Vemos conceptos generales, modelos de cinco ondas, diferentes tipos de patrones que identificó Elliot. Y algo muy importante, que es la base matemática, ¿sí? Es sencilla, pero muy, muy importante. Y a partir de ahí, ya con ese conocimiento, nos movemos a lo que realmente pasa en los mercados financieros, ¿sí? Vamos a identificar lo cual es el fractal, ¿sí? El patrón fractal básico, cómo se construye. Y a partir de ahí, vamos a ver tres patrones básicos que se repiten en los mercados financieros, y con eso pueden cubrir gran, gran parte de las iteraciones que se dan en diferentes instrumentos, ¿sí? Esto es aplicable a cualquier tipo de instrumento dentro de mercados financieros. De ahí pasamos, una vez que ya tenemos ese conocimiento agregado, nos pasamos a analizar qué es lo que sucede con patrones incompletos, y cómo debe ser el procedimiento de análisis y toma de decisiones, ¿sí? Para poder invertir, ¿ok? En base a este nuevo patrón que van a aprender. Y a partir de ahí, lo que vamos a ver es cómo funciona la inteligencia artificial que hemos construido en The Financial Forecast, que contiene estas bases y otras un poco más complejas, Porque estamos hablando ya de análisis fractal, para poder invertir en los mercados financieros y cuál es la performance de eso. ¿Por qué es importante ver esto también? Porque les demuestra que el análisis, la forma de analizar que vamos a ver durante el día de hoy, es válida, ¿sí? Y funciona, ¿ok? Y se puede aplicar y se pueden conseguir rendimiento positivo, ¿ok? Eso es lo importante también. Bueno, The Financial Forecast ya saben, nos dedicamos a desarrollo de soluciones, inteligencia artificial por un lado, educación por el otro, ¿sí? Damos soporte a todos aquellos que estén interesados en invertir, ¿sí? Que quieren ver cómo hacer crecer ahorros y demás, todo eso, damos estos dos tipos de soporte. Y todo se basa alrededor de un eje central en el cual creemos que el mercado financiero es un reflejo de interacción social, ¿sí? Que desarrolla un sentimiento compartido por la masa de inversores y que ese sentimiento tiene un comportamiento de tipo fractal que es el que se refleja en los mercados financieros. Y es algo muy sencillo de ver, sobre todo con lo que pasó con el coronavirus, porque se puede ver de forma muy, muy clara cómo el sentimiento es compartido y va fluctuando. Sobre todo al inicio del coronavirus, estamos hablando de marzo, principios de marzo, el sentimiento era muy negativo, todo el mundo tenía ese mismo sentimiento y los mercados cayeron de forma muy, muy abrupta. A partir de ahí, finales de marzo, empieza a cambiar ese sentimiento y si vemos ahora lo que son noticias, medios de prensa y demás, lo que vamos a ver es que el sentimiento es totalmente diferente y se ve el mercado reaccionar de esa forma también, ¿ok? Y esto sucede con cualquier tipo de instrumento financiero. Surge ese movimiento de interacción social, ¿ok? Dos partes, una que compra, otra que vende. A mí ya la mayoría probablemente me conoce, tengo un máster en Mercado Financiero y Gestión de Activos, llevo en este mundo ya más de 15 años, he estado para otras empresas trabajando, haciendo parte de análisis, análisis en diferentes tipos de instrumentos financieros, especializado en Onda Celiot, haciendo webinarios y, entre otras cosas, he escrito el libro que está publicado por Editorial Profit y que se llama Las Ondas de Elliot, el comportamiento fractal de los mercados financieros. Parte del contenido que vemos hoy viene de ese libro, ¿sí? Van a encontrar en el libro más patrones, más conocimiento y lo van a poder aplicar, ¿sí? A su análisis y a esto que vamos a ver hoy, ¿sí? Pero importante saber eso, más contenido lo tenemos ahí también en el libro, ¿ok? Y aparte hago contribuciones a Investing, a FX Street y sobre todo al IATEC, que es el Instituto Español de Analistas Técnicos y Cuantitativos. Ok, empezamos entonces. Fractales. Seguramente es una palabra que suena mucho hoy en día a hablar de fractales, pero tenemos que intentar definir qué es un fractal y una vez que lo tenemos definido, tenemos que ver si los mercados financieros como objeto de estudio pertenece a ese grupo, al grupo fractal. Entonces, dos cosas que tenemos que saber de fractales. Tienen dos características principales. Uno, la autosimilitud y otro es la dimensión fractal. Pero en sí, ¿qué es un fractal? Es un modelo matemático que suele describir fenómenos en la naturaleza y tenemos muchos, por ejemplo, un tornado. ¿Cómo se pronostica el clima? El clima y los movimientos del aire responden a fractales. ¿Recuerdan la espiral del caracol? Eso tiene una estructura y un comportamiento de tipo fractal. Eso lo vemos en la naturaleza. Por ejemplo, plantas, brócoli y demás, las piñas, el movimiento que generan. Eso responde a fractales. Un árbol, un simple árbol, se puede construir en función de iteraciones de objetos simples. Y hablamos entonces de estructuras que son estructuras básicas, sencillas, que se repiten en el tiempo de forma infinita para poder crear una estructura de similares características a diferentes escalas en las cuales lo creamos. Es decir, cuando hablamos de escalas hablamos de más grande y más pequeño. Pero siempre, siempre estamos viendo lo mismo o algo muy similar. Entonces vamos a hablar de ejemplos. Un ejemplo común, muy sencillo, es el copo de nieve, que se conoce como curva de Von Koch. La curva de Von Koch nace a partir de una línea recta, que es la que vemos acá, en lo que sería la etapa cero. Una línea recta. Y a partir de ahí, lo que se hace, se parte esa línea recta en tres porciones, se elimina la porción central y se agregan dos líneas de la misma longitud en el punto medio de esa porción. Y lo que se hace, una vez que se tiene esa iteración, esa iteración, ese cambio, se repite de forma infinita en cada una de las líneas. Y al final resulta en lo que conocemos como el copo de nieve. Que da igual en la posición en la cual lo miremos, siempre vamos a ver esta estructura similar. La vamos a ver acá, la vamos a ver acá, y si nos vamos adentro y hacemos zoom, esta línea, por ejemplo, la vamos a ver partida de la misma forma y así sucesivamente. Cuanto más zoom metemos, siempre vamos a ver lo mismo. Y eso es uno de los conceptos de fractal. Hablamos de, en ese caso, autosimilitud. Y en el segundo hablamos de dimensión fractal. Y acá es un concepto igual un poquito más complicado. Y lo que, la mejor forma de entenderlo es recordar cuáles son las dimensiones que nosotros habitualmente conocemos o hemos estudiado en el colegio. Tenemos la dimensión cero, que es un punto. La dimensión uno, que es una línea. La dimensión dos, que es un plano. ¿Sí? Y la dimensión tres, en la cual ya tenemos volúmenes, ¿sí? En las cuales podemos dibujar un cubo. ¿Ok? Esas son las tres dimensiones o cuatro dimensiones que conocemos. ¿Qué sucede con el fractal? El fractal no pertenece a ninguna de estas tres o cuatro dimensiones. ¿Sí? Se encuentra en el medio y tiene una dimensión de tipo fraccionaria, ¿sí? Es no entera. ¿Por qué? Porque siempre se va a ubicar entre alguna de las dos. ¿Sí? Se puede ubicar, por ejemplo, entre la línea y la superficie. Se puede ubicar, por ejemplo, entre la superficie y el volumen. Entonces, una forma muy sencilla de verlo es tomar una hoja de papel, ¿sí? Es un plano, ¿sí? Es una dimensión, en este caso, dimensión dos y hacer un bollo. Intentar hacer una pelota, ¿sí? Con ese papel. ¿Qué es lo que sucede? Que esa bola va a ser una bola imperfecta, ¿sí? No es una esfera perfecta. Tiene montones de cavidades y de huecos, ¿ok? Que no completan esa esfera perfecta, ¿sí? Es decir, que en ese caso no completamos ese volumen para esa dimensión tres que tendría que tener la esfera, ¿ok? Hay huecos. Por lo tanto, ¿sí? La dimensión no es un plano porque ya dejó de ser un papel, ¿sí? La típica hoja de papel y tampoco es una esfera perfecta. Está entre los dos, ¿sí? Cubre casi toda la superficie de la esfera pero no la cubre toda. Entonces su dimensión va a ser entre uno, perdón, entre dos y tres. Probablemente podemos decir que es 2.7, ¿sí? Si hicimos una buena bola de papel, ¿ok? Importante entender esto, ¿sí? Si no lo entienden me mandan la pregunta, ¿ok? A través de la casilla de chat. Estos dos elementos, lo que tenemos que ver ahora es si realmente estos dos elementos encajan dentro de los mercados financieros. Entonces vamos a intentar resolver el primero, autosimilitud. Cuando hablamos de autosimilitud decíamos algo que se parece, ¿sí? A diferentes escalas de tiempo. Entonces lo que, lo que hice es tomar diferentes instrumentos financieros a diferentes escalas de tiempo. si no es un fractal y realmente podemos definir el objeto al verlo, no importa la escala temporal, sería fácil identificarlo. ¿sí? Pero cuando vemos estas imágenes, si alguno de ustedes se anima a decir que es cada uno perfecto, yo creo que intentar acertar porque realmente vemos la imagen y no podemos identificar ninguno ni la escala de tiempo. ¿ok? Y vemos algunos que son similares, estos dos primeros, este y este son bastante similares, podríamos estar hablando del mismo instrumento, tenemos acá movimientos horizontales, ¿sí? Movimientos horizontales en estos tres, ¿sí? Acá tenemos un movimiento al alza, igual esta porción puede ser esta porción. Hay una cierta similitud, ¿sí? En los movimientos, ¿ok? Pero no podemos identificar ni la escala de tiempo ni el instrumento, ¿sí? Porque son similares entre sí. Y esto es lo que vemos, ¿sí? Es la libra en un minuto, el euro en cinco, el bitcoin en quince, Apple en una hora, el crudo en cuatro horas y el standard and poor de un día. ¿Ok? No importa la escala de tiempo, no importa el instrumento, vemos cosas similares, ¿ok? Tenemos una primera definición de autosimilitud. Pero la autosimilitud no solo se da a nivel visual, ¿sí? En lo que vemos en la gráfica y esto es lo más importante porque se puede también refutar esta idea de decir, no, esto realmente no se parece, sí tiene cierta similitud pero no es cien por cien autosimilar. Pero sí hay algo que sucede desde el punto de vista estadístico y que es más difícil de encontrar en libros, artículos, investigaciones y demás. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Esta es una investigación que llevé a cabo yo. Con esto dice, no se puede ver, Manuel dice, no se puede ver el gráfico. ¿Es normal? Esto es más conectado. Intentá conectarte otra vez, tenés que poder ver en Manuel ahora un slide con números y unos gráficos. Carlos confirma que se ve bien. Sí, vamos a seguir, Manuel intentá conectar otra vez, fíjate tu conexión qué tal va. Gracias custodio por confirmar también. Hablamos de autosimilitud estadística, ¿por qué? Porque el comportamiento, la forma en la cual se comportan diferentes instrumentos como vemos acá, commodity, criptomoneda, índice y divisa responden a lo mismo desde un punto de vista estadístico. y a resaltar dos cosas. La primera, todos los instrumentos, los movimientos en sí que suceden en el instrumento tienden a a la media. Manuel, solo me lo es a mí es porque seguramente tengas minimizada la ventana o puedas cambiar la opción video a la opción también video y compartir pantalla. Tiene que estar por ahí alguna de las opciones de GoToWebinar. ¿Ok? Intenta buscar y empieza a tocar algunos íconos porque tenés que poder ver ambos. ¿Sí? Hablábamos de la media. Hay algo que sucede con con esta autosimilitud estadística, este comportamiento fractal, que los movimientos tienden a compensarse, ¿sí? Cuando hablamos de movimientos brutos, ¿sí? No movimiento neto, tienen a compensarse y a equilibrarse siempre alrededor de la media cero. ¿Ok? La desviación a la media va cambiando, va, no sé, de positiva a negativa, pero siempre en valores muy cercanos a cero. ¿Ok? Muy menores a lo que es su desviación estándar. ¿Ok? Y es lo que vemos que sucede con el crudo, con el ripple, con la libra y con el estándar en puro. ¿Sí? Diferentes instrumentos, diferentes escalas de tiempo, mismo comportamiento. ¿Ok? Y también lo hemos reflejado en el espectro de movimiento, ¿sí? Es la expresión gráfica de esa amplitud de movimiento, de todos los movimientos que tenemos registrados en cierto periodo de tiempo, ¿sí? En un ciclo largo de movimiento para esa escala. Y lo que vemos es una importante simetría en esos movimientos. Julio dice, ¿es como las bandas de Bollinger? No, no es como las bandas de Bollinger, Julio. Las bandas de Bollinger lo que mide es la desviación estándar en un periodo de tiempo seleccionado, ¿sí? Lo que es el predeterminado, el preconfigurado en las bandas de Bollinger suele ser 20. Y lo que te mide es la desviación estándar de las barras. ¿Ok? Te mide, creo que dos desviaciones estándar es el setup, ¿Ok? Original. Pero te mide volatilidad, ¿sí? En ese caso bandas de Bollinger refleja volatilidad. Pero esto es diferente, acá estamos hablando de movimiento dentro de un ciclo, ¿ok? Estamos hablando de ondas, ¿sí? Y esos movimientos representan, son totalmente simétricos, ¿ok? Y no importa el instrumento del que estemos hablando o la escala, ¿sí? tienden siempre a compensarse, ¿ok? Y entonces esto es realmente lo que da un soporte mayor a poder incorporar los mercados financieros dentro del conjunto de fractales, ¿ok? Acá tenemos autosimilitud por un lado. Y ahora nos movemos a definir dimensión, ¿sí? Porque también tenemos que encontrar lo que es la dimensión fractal. Lo vamos a ver más adelante, pero les doy una explicación muy sencillita. En un movimiento simple de zigzag, ¿sí? Este movimiento ocupa más espacio que una propia línea, ¿sí? Es mayor que esto, pero no llega a cubrir toda la superficie, por ejemplo, de un rectángulo, ¿ok? Por lo tanto, esa estructura, la dimensión de esa estructura, se encuentra entre 1 y 2. ¿Ok? Hay diferentes métodos para poder determinar la dimensión fractal de una serie temporal, en este caso todas las cotizaciones o movimientos que tenemos de los mercados financieros de un instrumento, y llegamos a la conclusión de que la dimensión, por ejemplo, en el euro, dimensión fractal es 1.38, para la libra es 1.30 y para el dólar yen, 1.36. ¿Sí? Después vamos a ver cómo se puede llegar a alterar esa dimensión fractal dependiendo de cuán caótico es el movimiento, pero todos presentan dimensión fractal y aún así tiene un elemento también muy importante que es el exponente de Horst y que en este caso está por encima de 0.5 que lo vamos a ver más adelante, 0.62, 0.70, 0.64. ¿Ok? Esto de forma muy rápida lo que dice es que estos instrumentos desarrollan tendencias, ¿Ok? y no desarrollan comportamientos de tipo aleatorios, ¿Sí? Por lo tanto, con esto definimos de forma muy clara a los mercados financieros como instrumentos fractales, ¿Ok? Perfecto, ya sabemos qué son, entonces ahora sí podemos estudiar estos elementos y el primero en hablar de fractal en los mercados financieros ha sido Elliot. ¿Qué sucede con esto? Que Elliot definió o describió los mercados financieros en 1930. En 1930 no existía el concepto de fractal y este concepto aparece en 1970 alrededor de 1970 de la mano de un matemático que se llama Deneut Mandelbrot ¿Sí? francés. Él fue quien definió y le puso nombre a este tipo de fenómenos. Elliot no lo sabía pero lo describió. ¿Ok? Y también tenemos otros ejemplos de conjuntos matemáticos que son fractales como puede ser el conjunto de Cantor ¿Sí? Que es el de las líneas que se va sacando la parte central ¿Sí? Este se conoce como conjunto de Cantor ¿Sí? También un fractal que se describió antes de conocer el concepto de fractal ¿Ok? Y acá reside lo importante de Elliot es que define o describe los mercados como fractales y además de eso es capaz de conectar los el Blau-Jones con la secuencia Fibonacci ¿Ok? Que también es muy muy importante para poder hacer cálculos matemáticos en función de las secuencias ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que decía Elliot en su principio? Que el mercado demuestra progreso en cinco movimientos ¿Ok? Si el mercado va a crecer tiene que moverse en cinco movimientos y esos cinco movimientos se pueden observar en las gráficas de cotización ¿Sí? Pensar también que todas las gráficas que Elliot hacía las hacía de forma manual ¿Sí? Hoy en día nosotros hacemos todo a través de computadora él hizo todo a través de cálculos y gráficas manuales Por lo tanto cuando definimos esos cinco movimientos lo que tenemos que ver es algo similar a este esquema simple ¿Sí? Donde en esos cinco movimientos tres suceden en la dirección principal de la tendencia y dos suceden en la dirección opuesta ¿Ok? Por lo tanto tenemos uno tres y cinco corren con la tendencia dos y cuatro ¿Sí? Retroceden el movimiento anterior en dirección contraria a la tendencia principal que es la que marcan uno tres y cinco ¿Ok? Entonces identificamos de forma muy sencilla esos cinco movimientos por ejemplo en esta gráfica que vemos para el UseCAD gráfica mensual ¿Ok? Identificamos desde este mínimo ¿Sí? los cinco movimientos uno dos tres cuatro cinco perfecto hasta ahora muy muy sencillo ¿Sí? Es sencillo identificar esos cinco movimientos Julio pregunta si se está grabando el webinario si Julio se está grabando el webinario y lo vas a tener mañana vas a tener la grabación en el blog de la página de FinancialForecast.com y además mandame un correo Julio y te mando el pdf que estás viendo ¿Sí? Así tenés acceso a la información de los dos lados escrito y video ¿Ok? Perfecto y estos movimientos que vemos uno dos tres cuatro cinco se denominan ondas ¿Qué es una onda? Es un movimiento direccional ¿Sí? Tiene una dirección y sucede entre un mínimo y un máximo ¿Ok? Y eso es muy muy importante entender mínimo y máximo es lo que tenemos que identificar para poder marcar la trayectoria de esa onda ¿Sí? Si no identificamos un mínimo y un máximo no podemos identificar esta onda ¿Sí? Y no podemos identificar una onda por ejemplo de acá a acá ¿Sí? Porque no es un mínimo o un máximo significativo ¿Sí? Tenemos otro máximo más importante que se sucede dentro de esa secuencia por lo tanto la onda correcta sería esa que vemos ahí Ok Diego pregunta la página ¿Cuál es el nombre de la página web? Diego muy sencillo de financialforecast punto com Sí de financialforecast punto com y el correo perdón está preguntando Jesús también el correo lo vamos a ver rápidamente el correo es info arroba de financialforecast punto com Ok Jesús Info sencillito info arroba el nombre de la página ¿Sí? Ok bien seguimos entonces con la presentación Ok perfecto sabemos lo que es una onda la onda tiene que suceder entre un mínimo y un máximo significativo según Elliot se identifican cinco movimientos en lo que sería crecimiento pero de nada Diego y Jesús pero no es tan sencillo así como decir bueno identifico cinco movimientos entonces son cinco ondas es lo que marca progreso fácil no tiene que cumplir ciertas reglas reglas que no se pueden romper bajo ningún punto de vista y que son estas cuatro reglas que vamos a nombrar ahora ¿Sí? que vamos a marcar en la gráfica muy importante si tienen dudas preguntar acá porque estas reglas son la base fundamental de lo que es el principio de ondas ¿Sí? y hay que entenderlas muy muy bien para poder identificar estos movimientos en los mercados inclusive para lo que vamos a hacer después ¿Sí? por eso es importante entender este concepto primera regla que no se puede romper la onda 2 no debe superar el inicio de la onda 1 ok tenemos un mínimo un máximo otro mínimo otro máximo vamos a marcar en principio estas tres esta es la primera onda la nomenclamos como onda 1 de ahí tenemos otro movimiento la baja y lo nomenclamos como onda 2 ¿por qué podemos decir que esta es la onda 2? porque no supera en ninguna instancia el inicio de la onda 1 ¿qué sucede si la onda 2 hubiese continuado a la baja rompe ese mínimo y tenemos esta reacción? podemos decir entonces que esto es 1 perdón esto es 1 y que esto es 2 no esto sería incorrecto ok porque la onda 2 en este caso se finaliza en este nivel supera el inicio de la onda 1 ok por lo tanto esto no puede suceder nunca en un esquema de 5 por lo tanto eso no es correcto ¿sí? eso es lo que dice la regla número 2 la regla perdón la regla número 1 la regla número 2 dice la onda 3 nunca es la más corta de todas las ondas y entonces por ejemplo en este esquema ya ahí tenemos uno de los primeros puntos que hace complicado el poder tomar decisiones con Elliot en un esquema como este tenemos mínimo máximo mínimo máximo ok 1 2 3 ¿sí? primera onda la marcamos como 1 puede ser diferente a futuro pero la marcamos originalmente como 1 la segunda como onda 2 porque el mínimo no supera el inicio de la onda 1 perfecto y esta la podemos marcar como onda 3 en este momento ¿sí? si nos olvidamos de esto esto lo que dice lo tachamos y nos sucedió la podemos nombrar como onda 3 la podemos nombrar como onda 3 con un interrogante ¿por qué con un interrogante? porque la regla dice que la onda 3 nunca es la más corta de las ondas 1 3 y 5 ¿ok? ¿qué significa esto? que si tomamos la longitud ¿sí? de la onda 1 y la proyectamos desde el mínimo de la onda 2 la onda 3 tendría que ser más grande ¿sí? pero no es el caso si tomamos la longitud de la onda 1 y la onda 3 ¿sí? es menor la onda 3 que es lo que necesitamos en este caso para poder validar esta regla que se haya completado la quinta onda ¿ok? y en el esquema completo ¿sí? este movimiento es más corto que este movimiento pero el movimiento el movimiento en posición 3 es más corto que el movimiento en posición 1 pero ¿qué es lo que dice la regla? la onda 3 nunca es la más corta de las ondas 1, 3 y 5 3 es más corto que 1 pero 3 es más grande que 5 por lo tanto este conteo es válido ¿sí? porque la onda 3 es más pequeña que 1 pero es más grande que 5 ¿sí? otro caso tenemos 1 2 3 4 5 me van a decir si es correcto o no 1 2 3 4 5 ¿es este conteo correcto? anímense a responder José dice que no bien José muy bien Julio dice que no Nicolás dice que no Mario no perfecto Oscar dice yo creo que no efectivamente es no David no 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 Efren Luis perfecto David Vargas se anima un poquito más y dice la onda 3 es la más corta efectivamente David Jerico también dice es la más corta no estrictamente no debería perfecto todos han respondido muy bien vamos por el buen camino entonces la onda 3 es la más corta no es válido ¿sí? por lo tanto este conteo no sirve ¿sí? después vamos a resolver este conteo ¿ok? vayan pensándolo tercera regla la onda 4 nunca entra en el territorio de cotización de la onda 1 es decir solapamientos ok acá está un poquito complicado de ver pero si trazamos una línea recta bien recta el mínimo de la onda 4 no toca el máximo de la onda 1 ¿ok? Luis pregunta ¿en ese caso descarto ese ejemplo como onda Elliot? exacto ese conteo que vimos anteriormente de 1, 2, 3, 4, 5 no es válido por lo tanto no te sirve tenés que buscar tenés que seguir las reglas ¿sí? ahora después lo resolvemos por lo tanto acá la onda 4 no entra en el territorio de cotización de la onda 1 y el territorio de cotización de la onda 1 es esta línea vertical que vemos acá que va de mínimo a máximo ¿ok? por lo tanto la onda 4 es válida ¿sí? en ningún momento las ondas entran en territorio de cotización perfecto ejemplo Efren pregunta ¿qué utilidad tienen entonces las ondas de hilo si vamos a saber si vamos a saber su cumplimiento hasta el fin de ciclo exactamente Efren ese es uno de los primeros impedimentos o puntos flojos que vamos a ver en un acelio y es lo que uno ve en las gráficas que puede encontrar en cualquier medio ¿sí? siempre ves gráficas completas cuando ves la gráfica completa tiene mucha lógica ¿sí? es sencillo pero cuando no tenés la gráfica completa es ahí donde empieza la dificultad hoy vamos a ver a lo largo del webinario cómo resolver eso Efren ¿sí? vos quedate tranquilo no te vayas porque vas a poder ver cómo tenés que hacer cuál es la lógica de análisis ¿sí? de pensamiento que tenés que seguir para poder tomar decisiones utilizando este tipo de análisis ¿ok? entonces el ejemplo de la onda 4 ¿sí? el malo se deben tener en cuenta los precios de cierre para la regla 3 siempre siempre toma mínimos y máximos absolutos ¿sí? el mínimo y máximo que vemos acá nunca use cierres ¿sí? nunca use lo que se conoce en ello como máximo mínimo ortodoxo nos olvidamos de eso máximo mínimo significativo el real este y este ¿sí? no que sucede el cierre o que sucede entre uno el máximo es el máximo y por algún motivo vos tenés que pensar esto por algún motivo la masa de inversores llevó el precio a ese máximo y desde ese punto tuvo el movimiento contrario ¿ok? por lo tanto siempre usar mínimos y máximos absolutos ¿ok? si no vas a cometer muchos muchos errores en el análisis ok la onda entonces onda 4 vamos a ver este ejemplo tenemos onda 1 onda 2 onda 3 onda 4 onda 5 ¿es esto correcto? 1 2 3 4 y 5 ok Nelson dice que no César dice que no muy bien José Ignacio no no Oscar perfecto es un no Manuel dice que no bien ahí no muy bien David dice que no Mario no perfecto entra en la zona de cotización de la onda 1 dice Nelson así es no Julio dice que no porque intercepta el precio exacto no no es válido bien vamos bien la onda 4 entra en el territorio de cotización de la onda 1 por lo tanto no es válido ¿cómo hacemos esto válido entonces? lo que tenemos que hacer en este caso lo que tendría que haber sucedido es lo siguiente 1 2 3 4 5 y en este caso si el conteo es válido ¿ok? porque la onda 4 no entra en el territorio de cotización de la onda 1 bien última regla y esta es muy importante y no aparece en en toda la en todas las bibliografías ¿sí? es una regla que está no muchos la tienen en cuenta es una regla muy muy importante y estaba dentro de lo que es el principio de onda en la mayoría de bibliografía van a ver estas tres se olvidan de esta pero esta la 4 es súper importante que es la onda 2 nunca es un triángulo ¿ok? nunca muy importante esto en este caso la onda 2 si vemos la estructura es un zig zag 1 2 y 3 ¿sí? no es un triángulo perfecto ¿sí? la onda esta onda 2 es válida ¿qué sucede en este caso? un triángulo para que lo vamos a ver un poquito más adelante la estructura del triángulo está compuesta por 5 subondas ¿ok? no existen triángulos de 3 subondas ¿sí? un triángulo para que pueda ser llamado triángulo tiene que contener al menos 5 subondas ¿ok? si vemos 1 1 2 3 4 5 3 4 y 5 ¿es esto válido? 1 2 3 4 y 5 si empezamos a analizar reglas la onda 2 no supera el inicio de la onda 1 es verdad la onda 3 nunca es la más corta es verdad la onda 4 no entra en el territorio de cotización de la onda 1 es verdad ¿pero qué pasa con la onda 2? la onda 2 es un triángulo ¿ok? tiene esta estructura contractiva la onda 2 es el último mínimo es este mínimo ¿ok? por lo tanto Jorge tendrías que mandar un correo a vos por favor Jorge vamos a hacerlo al revés porque va a ser más fácil para mí poder llevar la dinámica ¿sí? lo siento igualmente intentaré tomar nota ¿ok? por lo tanto tenemos esta estructura es un mínimo decreciente es un mínimo creciente sí pero lo que sucede acá es que no tenés una estructura es una buena pregunta la que hace César ahora te digo por qué César no vos lo que tenés en la estructura de la onda 2 es esta entonces 1 2 3 4 y 5 y a partir de ahí generas el mínimo los máximos que se generan son máximos decrecientes como decís y los mínimos son mínimos crecientes ¿ok? es una estructura de tipo triangular ¿ok? cuando este patrón finaliza el patrón finaliza en este punto de acá y también lo vas a ver reflejado en otro tipo de indicadores ¿ok? como es el MAC y el MAC te lo muestra con una pérdida de momento ¿sí? también lo vas a ver ahí y con otro tipo de análisis también que vas a ver características similares a las que tienen los triángulos ¿ok? pero el mínimo de la estructura se produce en este punto ¿ok? y después tenés esto también cuando tenés una estructura de tipo triangular ¿sí? lo mejor es tomarla como una estructura de tipo triangular y no hacer subdivisiones en los conteos porque lo que vamos a ver más adelante y esto lo he visto también en muchas empresas que hacen conteos César es que hay algo que no tienen en cuenta que es el tiempo ¿sí? ¿y por qué? porque lo que se hace es analizar las secuencias únicamente teniendo en cuenta un elemento que es la longitud ¿sí? pero vamos a ver en la parte de fractales más adelante que el patrón se construye a través de lo que se conoce como multifractal que es la longitud ¿sí? que es lo que todo el mundo conoce pero también interviene el tiempo y existe una conexión entre longitud y tiempo en todas las ondas ¿ok? y eso descarta muchísimos muchísimos de los conteos que se ven alrededor en medios que son incorrectos ¿por qué? porque se suele por ejemplo te voy a mostrar un ejemplo ¿sí? pero en este caso esto no es válido porque es un triángulo ¿ok? la onda 2 tiene que ser otro tipo de estructura cualquiera no un triángulo y esto se puede nomenclar entonces de una forma diferente ¿ok? se puede nomenclar como WX y esto es una estructura zigzag compleja ¿sí? por ejemplo puede ser A B S y esto sigue otro tipo de reglas pero tampoco hay que volverse loco en esto ¿sí? porque no va a marcar una diferencia en el momento de tomar decisiones entonces lo que les decía respecto al tiempo lo que vos decís César tiene lógica si el tiempo dentro de lo que es la siguiente estructura dentro de la estructura interna se respeta pero si ves esto por ejemplo que se suele ver mucho ves un primer movimiento ves esto ves esto ves esto uno dos tres cuatro ves esto volvés a ver esto ves esto ves esto y ves esto ¿ok? que es lo que suele suceder se esfuerzan los conteos ¿sí? y eso es porque no se tiene en cuenta la relación temporal y hay que mostrar porque como el avance fue hacia arriba hay una tendencia alcista y según Neliot el avance se representa en cinco ondas hay que encontrar y hay que sacar las cinco ondas donde sea entonces lo que vas a ver es onda uno onda dos y acá vas a empezar a ver ondas de grado menor onda uno ¿sí? onda dos onda uno onda dos ¿sí? y por acá en algún lado te van a meter si acá se generó una barrita esto así te van a meter onda tres onda dos onda cuatro onda cinco ¿sí? pero esto ya es muy rebuscado cinco y acá vamos a completar la onda tres de grado minuto ok cuatro de grado minuto cinco de grado minuto ok entonces esto ya es es muy muy rebuscado y acá es donde se rompe la relación temporal ok no sigue la misma relación temporal en este punto ¿sí? acá veríamos tres perdón y cuatro sigue de grado minuto y entonces este conteo desde un punto de vista solo de longitud es posible que sea válido pero cuando ya entras dentro de lo que es la verdadera estructura fractal el tiempo no está conectado por lo tanto esto no es válido ok por lo tanto por eso lo mejor es tomarlo de esta forma y después vamos a lo otro a ver que han caído preguntas pero las ondas de movimiento menor no estarían dentro de la onda uno sí después esto es el fractal sí lo vamos a ver ahora un pelín más adelante esta onda uno no porque lo que tenés que hacer César si te entiendo bien la pregunta esta onda uno para poder tener relación con este movimiento que ves acá las ondas internas que identificas tienen que ser de grado menor a pesar de que el tamaño visual es el mismo y esa es otra de las cosas por las cuales esto rompe esa estructura de relación temporal ok pues estamos intentando forzar ondas y después vas a ver en los ejemplos que tenemos César vas a ver que es muy raro y les digo es prácticamente imposible ver movimientos de 5 y ahora van a decir yo he visto movimientos de 5 sí muy probablemente pero cuando usas la regla temporal también y cuando ves cuál es la verdadera estructura y seguís la lógica de fractal te das cuenta que el movimiento de 5 no es más que una combinación de un patrón más sencillo ok que tiene como consecuencia un total de 5 movimientos pero en realidad no es una 5 como lo había descrito Elion sí vamos a ir resolviendo esas dudas no se vuelvan locos porque es la idea del webinario el modelo de las 5 ondas dice Jorge tiene que ser en algún rango de tiempo específico tengo que mirar gráficas no el modelo Jorge es estructura fractal lo que vemos en escala grande lo tenemos que ver en escala pequeña si lo vemos en una gráfica para ser exagerado de un mes esa misma estructura se repite de forma infinita inclusive en las gráficas de un minuto ok ese es el concepto de fractal que es lo que sucede que si nos movemos y ahí tenés un ejemplo de por qué el mercado no se mueve en 5 ondas si nos movemos una gráfica más pequeña vamos a 30 minutos una hora 15 minutos 5 minutos es muy difícil identificar movimientos de 5 pero el progreso en el mercado existe si hay movimientos a la alza hay movimientos a la baja ok por lo tanto la estructura es diferente no es 5 y lo vamos a ver un poquito más adelante la longitud de la onda 5 no importa el tamaño no en este caso Julio la onda 5 si lo que importa es el tamaño de la onda 3 comparado con las otras dos ondas ok bien quedaron claras las reglas las cuatro reglas importante dice David que se ayuda con el RCI bien el RCI para mi es un indicador que no sirve absolutamente para nada ok he intentado usar RCI sobre todo al principio cuando empecé con Ondas Elliot y he llegado a la conclusión de que el RCI no te aporta ningún tipo de información válida para esto si querés usar indicadores el mejor indicador de todos va a ser el MAC ¿sí? el MAC en lo que es la configuración predeterminada y el estocástico de tipo lento ok con esos dos vas a identificar de forma más fácil a los diferentes tipos de ondas y después en el libro tenés una parte que te explica cómo identificar las ondas utilizando el MAC el estocástico lento y los puntos parabólicos dice Gerardo esto se aplica cuando sean menos ondas no entiendo exactamente la pregunta Gerardo me imagino que es cuando vos ves menos ondas cuando el patrón se está construyendo ¿sí? menos de 5 cuando ves menos de 5 no ok y ahí ahí está el punto y eso que vamos a ver más adelante igual suena un poco repetitivo pero es que realmente es importante es estamos acostumbrados a pensar sobre todo los que nos introducimos en ondas Elliot y los que quieren empezar a hacer análisis Elliot estamos como obligados a pensar que tenemos que ver 5 ondas y ese mindset como tenemos programada nuestra mente intentar de ver esas 5 ondas dificulta muchísimo la toma de decisiones porque estamos expectantes de ver esas 5 ondas ok el mercado no se va a mover en 5 ondas y sobre todo eso les va a facilitar la toma de decisiones y vamos a ver el cómo ok bien las reglas están claras todos han respondido bien las preguntas hemos visto varios ejemplos entonces vamos un poco más a lo que es teoría como las las define Elliot Elliot define entonces las ondas en dos tipos motoras esto es importante motoras son aquellas que se mueven en la dirección de la tendencia principal y correctivas aquellas que se mueven en contra de la dirección de la tendencia principal ok 1, 3 y 5 en este caso son motoras 2 y 4 son de tipo correctivas ok muy sencillito ¿qué es lo que sucede? con esas ondas 1, 3 y 5 que las ondas 1, 3 y 5 se subdividen a su vez internamente en 5 ondas y las ondas correctivas a diferencia de las motoras se mueven en 3 ondas y de esta forma Elliot lo que consigue es una forma al final de sumar ondas dice el progreso se consigue con 5 movimientos las correcciones se consiguen con 3 y yo consigo progreso o el instrumento consigue progreso simplemente porque se mueve con una onda más y tiene el pensamiento tiene cierta lógica es válido pero no es necesario realmente la existencia de una quinta onda para que exista avance simplemente para que exista avance la corrección tiene que ser menor que el movimiento motor así de sencillo y es lo que tiene que grabarse en la memoria no tiene que haber 5 el movimiento motor que se mueve en dirección de la tendencia principal es mayor que el movimiento de tipo correctivo ok pero esto es algo que preguntaban antes el modelo 5 ondas Jorge se tiene que ver en cualquier escala temporal creo que preguntabas antes si porque porque lo que sucede es que si las ondas motoras se subdividen en 5 y las ondas correctivas en 3 es que sucede si acá tenemos el ejemplo del conteo arriba que sucede si yo pongo zoom en esta onda si estamos hablando de un caso perfecto si de un fractal perfecto como lo describía Elliot que sucede si metemos el zoom ahí cuantas ondas voy a ver quien dice 3 quien dice 5 quien dice 7 si cuantas ondas vemos en esta onda pregunta 5 David bien 5 José muy bien tenemos que ver 5 ondas internas si metemos suma esto imagínense que esto es una escala mensual si quiero ver el detalle de este movimiento probablemente tenga que ver una escala diaria si y si yo hago zoom ahí lo que voy a ver son 5 que lado también dice 5 muy bien es decir voy a ver esto lo voy a ver ahí adentro ok perfecto bien 5 cuántas ondas tengo que ver si hago zoom en esa porción cuántas ondas si hago zoom identifico rápida respuesta 3 3 3 3 luis david juan oscar jose perfecto 3 exactamente mario también dice 3 3 ondas muy bien el concepto está claro 5 para las motoras 3 para las correctivas cuántas ondas voy a ver en esta porción en esta porción dijimos 5 para las motoras 3 para las correctivas cuántas ondas voy a ver han estudiado juan david dicen muy bien oscar dicen 5 muy bien por qué van a haber 5 ondas en este punto porque esta onda que vemos ahí es una onda motora dentro de un esquema correctivo ok y qué decimos con eso acá este es el zoom de ese esquema si metemos zoom a ese esquema y lo que vemos que los movimientos simples que veíamos antes que eran 1 1, 2 y 3 hacemos zoom y lo que vemos es la estructura interna de 5, 3, 5 ¿por qué las ondas A y C como se nomenclan si las correctivas se nomenclan con letras las motoras se nomenclan con números ¿por qué A y C se parten en 5? porque discurren en el sentido principal de la tendencia de la onda de grado mayor la onda de grado mayor si la marcamos es esta y acá y esto podemos llamarlo onda B onda X onda 4 ¿ok? cualquiera de estas onda 2 perdón también 2 B X 4 2 cualquiera de estas ondas que pongo ahí de estos patrones tienen esta estructura pueden tener esta estructura por lo tanto cualquiera de estas como este movimiento B X 4 o 2 no lo sabemos se mueve en esa trayectoria las ondas A y C que van a la baja son las motoras porque discurren en el mismo sentido A y C se parten en 5 y B ¿sí? sentido contrario en 3 ok perfecto y si vemos la estructura interna la nomenclatura es la que vemos ahí ¿en cuántas ondas se va a partir esa onda que tenemos ahí? entonces se va a partir también en 5 dice Oscar perfecto ¿sí? porque es motora dentro de lo que es la onda Mario Custodio muy bien 5 ondas ¿sí? perfecto y esta se va a partir en 3 ¿sí? ¿y qué sucede con esta? lo mismo que decíamos anteriormente esta a su vez se va a partir en 5 ¿por qué? porque pertenece a la onda B de grado mayor y esa onda B se mueve al alza por lo tanto estas dos ondas ¿sí? se van a subdividir en 5 ok bien ¿eh? complicado en un momento se torna un poco complicado pero hay que pensar siempre en estos conceptos ¿sí? fractal vemos siempre lo mismo no importa la escala temporal y según Elliot el patrón era 5-3 lo vamos a cambiar más adelante pero para entender el concepto es totalmente válido ¿ok? 5-3 todo el tiempo y así vamos construyendo patrones más más grandes más grandes más grandes ¿ok? dice Mario lo fundamental motriz y corrección exactamente siempre vas a tener un movimiento entre mínimo máximo que va a ser motor y otro movimiento que es correctivo ¿ok? motor correctivo motor correctivo ¿sí? Nelson dice conclusión el movimiento fractal es siempre 5-3 para Elliot y como Elliot describió en su principio el Dow Jones ¿sí? porque Elliot basó todo su estudio en el Dow Jones sí pero estamos hablando casi 100 años más tarde sí 90 años más tarde podemos decir que eso no es así ¿ok? Elliot estaba muy muy cerca y definió el concepto del mercado financiero de forma muy muy certera pero el patrón 5-3 no lo vamos a tener ¿sí? vamos a trabajar con otro patrón pero el concepto es perfecto ¿sí? fractal veo lo mismo todo el tiempo patrones pequeños ¿sí? esos movimientos simples esa forma simples ¿sí? se iteran se repiten de forma infinita para formar patrones más grandes ¿ok? como veíamos anteriormente con el ejemplo de la curva de Von Koch ¿sí? el copo de nieve y acá este es un punto muy bueno que Elliot pudo conectar a través de esta secuencia 5-3 la secuencia Fibonacci ¿ok? y a partir de ahí empieza a tener un sentido matemático ¿ok? conecta esta secuencia matemática que gobierna los mercados financieros de forma total ¿sí? de eso no hay duda con la secuencia Fibonacci ¿ok? por lo tanto él lo que veía es empieza a describir la secuencia en esa cantidad de movimientos y eso puede ser otra de las razones por las cuales Elliot forzó este patrón 5-3 ¿ok? ¿por qué? porque tenemos la secuencia reflejada acá en este punto 5 y 3 3 5 8 13 21 34 55 89 144 y podemos seguir ¿sí? nombrando números de la secuencia Fibonacci pero acá tenemos la primera parte de la secuencia y él denominó esta cantidad a esta cantidad de ondas 144 ondas un ciclo de mercado ¿ok? pregunta Gerardo dice impulso de retroceso fractal sería sí, es un fractal el impulso de retroceso pero vamos a ver cómo se manifiesta ese impulso de retroceso ¿ok? este es el concepto fractal siempre vemos 5-3 no importa en la posición en la cual nos encontremos ¿sí? en esta gráfica es bastante claro y lo podemos ver también en esta gráfica ¿sí? en esta gráfica es la gráfica de la libra dólar en gráfica mensual es fácil de localizar si lo quieren hacer ustedes también identificar tenemos una primera onda A la partimos en 5 1, 2, 3, 4 y una onda extendida 5 ¿sí? una corrección en B que si queremos identificar los 3 los 3 movimientos podemos decir que es 1, 2, 3 por ejemplo y una onda C que podemos decir 1, 2, 3, 4, 5 ¿ok? pero tenemos lo importante 3 movimientos mínimo mínimo máximo mínimo y máximo y esto es mucho más importante que intentar identificar la estructura interna ¿sí? porque eso puede llevar muchas veces a dolores de cabeza y a malas interpretaciones ¿por qué? porque van a querer ver esa estructura 5, 3 y lo importante realmente es el mínimo o el máximo que definen la onda más allá de su estructura interna 1, 2 y 3 movimientos ¿ok? eso es más importante ¿sí? porque voy a basar mi toma de decisiones en función de lo que sucede con estas dos ¿ok? ¿por qué? porque sé lo vamos a ver más adelante que el patrón más pequeño que vamos a encontrar y el que se va a iterar es de 3 más allá de que sea ABC WXY o 1, 2, 3, 4, 5 lo que necesito es el primer punto inicial que es este una onda motora completa más una onda correctiva completa ¿ok? en el caso de tomar decisiones o entrar en operaciones de tipo breakout necesito dos ondas completas y en el caso de tomar órdenes de tipo límite necesito una completa y una casi finalizada ¿sí? la correctiva casi finalizada consejo lo mejor es ir hacia opciones o toma de decisiones pasadas en breakouts porque voy a tener dos ondas completas y eso aumenta muchísimo esto es una cuestión ya de probabilidad aumenta mucho la probabilidad de acierto ¿sí? porque voy a tener una onda motora completa más su correctiva completa ¿ok? mucho mejor y cuando se rompen ciertos niveles ¿sí? la probabilidad de que se genere un nuevo máximo en este caso es muchísimo más grande por lo tanto ¿sí? tengo muchas más probabilidades de tener una operación exitosa ¿sí? no es lo mismo entrar en este punto que entrar en este punto que entrar en este punto ¿sí? la probabilidad de que se alcance este nivel es diferente en estos niveles ¿sí? acá va a ser muy baja y a partir de acá va aumentando ¿sí? y a partir de acá es prácticamente 100% ¿sí? estamos hablando de un 99% por ejemplo ¿ok? por eso es importante definir en qué nivel en qué nivel se quiere entrar pero esa forma parte de cómo ustedes quieren construir la estrategia ¿ok? muy bien sencillo identificar ¿sí? pero vemos en su mayoría tres movimientos ¿sí? uno dos tres uno dos tres uno dos tres uno dos dos y acá no sabemos qué sucedió ¿ok? exactamente Mario ahí es donde van a ayudar los niveles de Fibonacci ¿sí? y a futuro si vemos qué es lo que sucedió esto es una gráfica vieja el este instrumento hizo esto y vino el Brexit ¿ok? esa sería la gráfica completa pero vemos que en su mayoría son tres movimientos ¿eh? no cinco patrones de tres ¿ok? perfecto tipo de ondas correctivas si vamos a ir acelerando con esto tenemos tres tipos de estructuras diferentes en las correcciones tenemos los zigzag que los vimos anteriormente ¿sí? las planas en las cuales podemos decir que el territorio de cotización se mantiene prácticamente intacto vamos a ver los ejemplos adelante y triángulo ¿sí? que es lo que vimos anteriormente generalmente la estructura de tipo contractiva que contiene cinco ondas ¿ok? diferentes formas de estructuras correctivas el zigzag que ya lo conocemos y esto es muy importante quiero que se grabe en esta gráfica a fuego porque Elliot lo describió anteriormente combinaciones de tres uno dos tres un conector que se denomina X uno dos tres otro conector que se denomina X uno dos tres y él identificó hasta tres combinaciones ¿sí? dobles o triple zigzag y esto y esto y esto si lo queremos nomenclar en el grado mayor sería W esto sería X Y X Z ¿ok? este es el triple zigzag ¿sí? y esto que vemos acá es lo que realmente sucede en los mercados financieros ¿sí? movimientos de tres que se combinan dos tres o más veces ¿ok? planas ¿qué sucede con las planas? las planas se mantienen dentro de ese territorio de cotización no generan prácticamente máximos o mínimos ¿sí? se mantienen planas mismo territorio de cotización es lo que se conoce en este caso ya como bandas de fluctuación ¿sí? importante que si están construidas por tres ondas igual que los zigzag uno dos tres ¿sí? la estructura interna es 335 ¿ok? en este caso prefiero que se olviden la estructura interna y que entiendan que una plana está constituida por tres movimientos ABC que se mantienen dentro del rango de cotización y los triángulos que tenemos diferentes ejemplos de triángulos ¿sí? lo más común es el simétrico pero tenemos descendentes ascendentes y expansivos que expansivos olvídense de este ¿sí? está dentro de lo que es el principio pero el expansivo solo va a dar lugar a error en la nomenclación y error en toma de decisiones olvídense de estructuras de tipo expansivas en las correcciones ¿sí? como por ejemplo las planas expandidas donde tenemos esto ¿sí? esto es un nudo máximo no forma parte de la corrección ¿sí? por lo tanto olvídense de planas expandidas y olvídense de triángulos expandidos ¿ok? si lo quieren identificar obviamente sí va a haber muchos no muchos hay muchas formas de nomenclar el mismo gráfico ¿sí? usando las cuatro reglas básicas de Helio ¿sí? pero no significa que esas diez diferentes formas de nomenclarlo sean correctas ¿sí? por eso da lugar onda serio da lugar a mucha subjetividad y lo que hay que hacer es simplificarlo y volverlo un estudio objetivo ¿ok? de los movimientos y de esa estructura fractal tiene que ser más objetivo que es lo que conseguimos con esto y van a ver otras técnicas también en el libro que se describen ahí que llevaría mucho más tiempo de escribirlas en un webinario pero también les va a ayudar a identificar y a ser más precisos en el conteo y acá sí viene algo que es súper súper importante que son las relaciones de Fibonacci sí dentro de lo que es longitud y esto funciona en todos los instrumentos financieros dos formas de calcular dos tipos de herramientas por un lado los retrocesos y por otro lado vamos a tener las proyecciones cuando hablamos de retrocesos hay esta zona que es la zona donde suele suceder el 90% de los retrocesos entre el 0382 y el 0618 también vamos a tener otras dos zonas más alternativas que son las zonas extremas que son el 0236 y el 0764 ¿sí? esas dos zonas son las zonas extremas algunas correcciones van a caer en esas zonas sobre todo lo van a ver de forma más común suele suceder más veces en ver correcciones alrededor del 0764 ¿ok? entre el 0618 y el 0764 el extremo ¿ok? pero en su mayoría de las veces vamos a encontrar la corrección localizada en esta zona ¿sí? y cuando hablamos de proyecciones las proyecciones y vamos a ver los patrones ahora tres patrones diferentes que identificamos que sí se repiten y los van a poder localizar de forma de forma común en las estructuras ¿sí? en las diferentes iteraciones que tiene el mercado que los vamos a llamar patrón 1 creo que es patrón 1 el patrón 3 y el patrón 5 ¿ok? más patrones están en el libro pero la regla de extensión extensión se va a dar por lo general este nivel el 0618 por un lado 1 1.382 es lo que decía Elliot por el otro ¿ok? y el retroceso de 0.382 a 0.618 bien ¿cómo se calcula un retroceso correcto y una proyección correcta? usando los máximos y mínimos reales ¿sí? no usar ortodoxos ¿ok? no usar cierres usar siempre siempre máximos y mínimos máximo y mínimo ¿ok? marco y tiene la herramienta por ejemplo la mayoría de plataformas ya lo tienen trading view meta trade y demás la opción de retroceso y les va a dar esta zona y ustedes pueden configurar también diferentes zonas como el 0.764 o el 0.236 y para la proyección lo que se hace es tomar la longitud mínimo máximo de la onda motora y proyectarla y proyectarla en el mínimo real de la onda correctiva tomo el mínimo en este caso x y proyecto esa longitud en este punto tenemos el 0.618 veces la longitud de la onda w y acá tenemos de 1 a 1.382 veces la longitud de esta onda w ¿ok? es muy sencillo pero para poder marcarlo de forma correcta siempre utilizar mínimo máximo y mínimo mínimo y máximo real de la onda proyectado en el final real de la onda correctiva ¿ok? ¿está claro? ¿sí? esperemos que sí que todo si no me preguntan ¿ok? acá tienen los niveles también 0.236 0.382 0.764 el 0.854 como retroceso no se suele dar ¿sí? cuando se alcanza ese valor las probabilidades de que haya un cambio en el movimiento no existen gracias Juan dice que sí que está muy claro ¿ok? por lo tanto este nivel no lo vamos a usar para retroceso sí lo vamos a usar para proyecciones ok muy bien y ahora ahora es cuando vamos a empezar a explicar qué es lo que sucede realmente en el mercado financiero y cómo se construye este multifractal olvídense ¿sí? sé que es difícil porque inclusive a mí me costó durante todo este tiempo sobre todo al principio cuando estaba estudiando Onda Celio y estaba aplicando el principio y Fibonacci y demás en los diferentes gráficas en los diferentes instrumentos utilizando apoyo en diferentes indicadores pero había algo que no cuadraba no cuadraba las decisiones no eran por lo general muy acertadas había un margen de error grande porque la probabilidad ¿sí? a través del conteo de 5-3 es muy grande ¿sí? complica mucho la toma certera de decisiones y después había muchos muchos conteos que veía que no se correspondían porque había algo que se contradecía y decía que esa contradicción era el tiempo ¿sí? en un principio no se había encontrado respuesta hasta que le pude encontrar la respuesta la clave en todo esto está en el tiempo ¿sí? y es el tiempo el que construye el fractal multifractal de forma diferente ¿ok? entonces empezamos tenemos que partir de una forma sencilla en este caso va a ser la línea la línea recta que vemos acá es lo que se conoce como iniciador ¿sí? es la primer forma ¿ok? y a partir de esa forma se va a alterar se va a conseguir el generador que es el patrón básico y a partir de ahí ese patrón como vimos en la curva de Bonkoc lo vamos a repetir de forma infinita a diferentes escalas temporales ¿ok? lo que hacemos es partir en tres este iniciador la línea recta y tomar ¿sí? unir tres líneas ¿ok? una correctiva motora correctiva motora cuando tomamos la longitud de estos movimientos y calculamos la dimensión fractal de este patrón simple ¿sí? obtenemos 1.36 ¿ok? y lo vamos a obtener siguiendo la fórmula de el logaritmo de lo que sería esta estructura ¿sí? que son las tres longitudes que tenemos acá ¿ok? expresados en esta formulita ¿sí? que no es más que la longitud no es nada complejo es la longitud que tenemos ahí ¿ok? que la longitud me la dio el powerpoint porque he medido la longitud de cada uno de los segmentos dividido el logaritmo de la longitud de la línea recta y ahí obtenemos la dimensión fractal tan sencillo como eso y la dimensión es 1.36 ¿sí? si mi memoria es correcta si hacen este cálculo van a obtener este número y para calcular el exponente de Horst lo que hacemos es 2 menos la dimensión fractal ¿sí? 2 menos 1.36 ¿ok? y esto es para obtener para saber si este fractal desarrolla tendencias o no ¿ok? si es mayor a 0.5 que es el caso se desarrolla tendencia si es menor a 1.5 perdón si es menor a 0.5 la estructura es anti persistente y eso significa que los movimientos se anulan entre sí y no hay desarrollo de tendencia y esto es muy claro y se ve en las estructuras de tipo horizontal por ejemplo las correcciones planas ¿sí? cuando tenemos correcciones planas obtenemos triángulos la dimensión fractal ¿sí? tiende a acercarse al 1.5 o 1.6 el exponente de Hurst disminuye a niveles de 0.4 0.3 si utiliza MetaTrader hay una herramienta un indicador muy bueno que es el FDI que les marca la dimensión fractal ¿ok? en todo momento del patrón ¿sí? y ahí van a saber cuando el movimiento cuando ese patrón está desarrollando tendencia y cuando no la está desarrollando ¿ok? vamos a ver ejemplos igualmente este patrón es un patrón fractal desarrolla tendencia y por lo tanto lo que vamos a hacer es iterarlo ¿sí? esto es lo que se conoce como unifractal ¿sí? el tiempo es inalterable lo mantengo todo el tiempo igual lo que hago es alterar la longitud ¿sí? el precio solamente y puedo obtener esta iteración esta primera iteración al observar esta primera iteración pregunta Augusto ¿un valor más alto indica más seguridad en la tendencia? exactamente cuanto más alto el exponente de Horst y menor es la dimensión fractal la tendencia es más fuerte y es lo que se conoce como persistencia cuando existe una alta persistencia ¿sí? la tendencia es más fuerte cuando existe menos persistencia la tendencia es menor es menos fuerte ¿sí? y puedes tener más movimientos de tipo correctivo el indicador se llama David FDI Fractal Dimension Indicator ¿ok? FDI lo pueden descargar online es gratuito de nada David por lo tanto si iteramos este unifractal obtenemos esto pero esta representación realmente no es la representación de los mercados financieros estamos cerca pero no es esto ¿qué es lo que sucede? tenemos que alterar el tiempo la clave está en la alteración del tiempo si movemos este patrón azul hacia la izquierda ¿sí? lo que vamos a hacer es reducir el tiempo en el cual la onda alcanza el máximo perdón ¿ok? por lo tanto lo que estamos haciendo es aumentando ¿sí? el movimiento aumentamos la vibración aumentamos en cierta forma la volatilidad que va a existir en ese movimiento si el movimiento se va a tornar más caótico probablemente tengamos más estructuras dentro del mismo lapso temporal y eso va a hacer que la dimensión fractal sea mayor y eso como consecuencia va a dar una estructura un poco más anti persistente ¿sí? si lo lentificamos ¿ok? va a suceder lo contrario ¿sí? la dimensión la estructura la dimensión fractal va a ser menor va a haber más tendencia ¿sí? el movimiento se va a desarrollar de forma más fluida y siempre va a haber una conexión entre el movimiento motor y el movimiento correctivo al menos en tiempo ¿ok? es decir que si tenemos una cierta situación A tenemos que esperar una cierta situación B ¿ok? y es así como funciona la lógica en la construcción del fractal ¿sí? si pasa A entonces B si pasa C entonces D si pasa F entonces I y así sucesivamente ¿ok? así es como va iterando este fractal no existe una desconexión está todo el tiempo conectado tres tipos de elementos la longitud que es la que todos conocemos el tiempo y la velocidad ¿sí? y estos son los tres elementos claves que van a iterar continuamente para construir el fractal del mercado financiero y lo va a hacer una forma de siempre tres movimientos alterando el tiempo por lo tanto olvídense ya del 5 3 no es 5 3 es 3 una repetición de 3 ¿sí? y lo que se va a alterar es la longitud el tiempo y la velocidad ¿ok? muy importante porque a partir de ahora ¿sí? lo que tienen que hacer es identificar dos ondas y esperar una tercera porque sabemos que el patrón es al menos de tres movimientos no tenemos un patrón de uno un movimiento solamente forma parte de un patrón más grande ¿ok? por lo tanto uno es algo totalmente incompleto dos ya tenemos una onda motor y una onda correctiva ¿sí? ya tenemos ese como decíamos si entonces si entonces A entonces B o si A entonces B ¿ok? si tengo esto entonces tengo que esperar este resultado ¿ok? en la mayoría de las veces ¿sí? siempre acá tenemos que hablar de probabilidades ¿ok? esto es el mercado financiero ¿sí? ahí lo tenemos y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es identificar esos patrones ¿ok? y voy a compartir con ustedes tres patrones que los van a identificar de forma continua en el mercado financiero ¿sí? y esto lo van a poder extrapolar a lo que sería su toma de decisiones su análisis ¿ok? pregunta Luis ¿la línea roja es la que me da el Fibonacci en la gráfica anterior estabas? ¿qué línea roja ¿de qué línea roja estás hablando Luis? ok decímelo así te puedo dar respuesta no sé qué línea roja mencionar esta línea roja que ves acá es la corrección ¿qué sucede con este los mercados financieros? los mercados financieros los patrones se suelen mover todo el tiempo en lo que suelo llamar atractores ¿ok? van de un atractor a otro los atractores son áreas dentro de la gráfica ¿sí? esa combinación longitud tiempo que atrae el precio y lo rechaza ¿sí? por lo tanto no importa tanto la estructura interna ¿sí? que uno va a ver si lo que importa es el mínimo máximo ¿sí? la onda en sí esa identificación del mínimo máximo y en qué zona se produce el rechazo ¿ok? alcanza un nivel se rechaza primer patrón ¿ok? si tengo una primera onda W la identificamos como potencial onda motora ¿sí? lo que tenemos que hacer es identificar la zona de retroceso ¿sí? la zona de retroceso la marcamos entre el 0.382 y 0.618 entonces si la onda correctiva en este caso la llamamos X finaliza en la zona entre el 0.382 y el 0.5 ¿sí? y a partir de ahí tenemos un rebote una reacción a la alza entonces hay una alta probabilidad de que la siguiente onda motora ahí finalice entre la zona del 0.5 al 0.618 y esto es muy importante y es clave porque van a poder definir ya una zona de entrada o diferentes niveles de entrada una vez que este mínimo está confirmado y ese mínimo lo van a confirmar con un rebote ¿saben qué? al haber finalizado la onda correctiva entre el 0.382 y 0.5 la onda ahí va a finalizar en una gran mayoría en esta zona ¿sí? por lo tanto la toma de beneficios total o parcial se tiene que ubicar en este nivel ¿ok? y ahí ya tienen una de las primeras primeras patrones esto lo van a ver muchísimo ¿ok? onda motora completa onda correctiva entre el 0.382 y 0.5 la siguiente onda tiene que finalizar entre el 0.618 y el 0.5 y lo vamos a ver en los ejemplos reales ¿ok? siguiente patrón el patrón 2 la onda correctiva alcanza niveles del 0.5 al 0.618 por lo tanto la siguiente onda motora perdón va a finalizar entre el 0.854 y 1.236 de la onda W no va a finalizar no va a finalizar en el 0.618 ¿sí? si tenemos una corrección entre el 0.5 y el 0.618 va a finalizar en este nivel ¿ok? por lo tanto ahí tenemos otra zona muy muy importante de toma de beneficios ¿ok? clave esto importante que si tengo A que es esta porción entonces B ¿sí? ese tiene que ser la forma de pensar los patrones en las iteraciones en el mercado financiero y acá vamos a ver una combinación si tengo es el patrón 5 es una combinación de dos patrones de dos patrones dos ¿ok? tengo el primer patrón 2 ¿sí? la onda X retrocede el 0.618 de la onda W por lo tanto la onda Y alcanza el 1.236 tenemos el conector la corrección y tenemos nuevamente otro patrón 2 una onda W una onda X que alcanza el 0.5 0.618 y una onda Y que alcanza el 1 0.854 el 1.236 ¿ok? Nelson pregunta ¿no hay diferencia con la anterior? patrón 1 sí lo importante es la zona de retroceso Nelson la zona de retroceso y en el momento en el cual ese retroceso tiene que ese mínimo tiene que pasar ¿sí? no solo es la longitud va a ser el tiempo también y el tiempo lo van a encontrar en las gráficas gratuitas que tenemos en la página web ¿sí? ahí se marca la zona ideal de tiempo en la cual tiene que finalizar el patrón correctivo ¿sí? el conector puede ser diferente Juan el conector X ¿sí? en este caso estaría alrededor del 0.5 ¿sí? y lo puedes simplificar de esta forma también como 1 2 y 3 pero estás hablando de una escala mayor ¿ok? en este caso idealmente tendría que haber invadido la zona del 0.5 0.6 18 y si esto sucede entonces la siguiente onda motora que es la onda I grande ahí va hacia la zona hacia el atractor del 0.854 1.236 ¿ok? trabajar con estos patrones les va a ser mucho mucho más sencillo ¿cuál es pregunta Nelson ¿cuál es la diferencia de tiempo? bien les voy a explicar la diferencia de tiempo rápidamente y ya vamos a ejemplos ¿sí? nos vamos a ir a la página web nos vamos a ir estas son las gráficas que van a ver en el Free Forecast se van a instrumentos y vamos a ver por ejemplo Forex vamos a ver si el euro diario nos sirve el análisis vamos a ver ok esta es la libra ok vamos a ir a la libra ok la libra nos marca tenemos un patrón como siempre de tres movimientos 1, 2, 3 1, 2 y 3 ok y después lo que se está desarrollando es la onda correctiva las dos líneas naranjas marcan cómo tiene que desarrollarse la velocidad y como consecuencia vamos a tener la zona temporal entre este nivel y este nivel idealmente cuando todo funciona bien o el patrón es un patrón de alta probabilidad el mínimo tiene que suceder en esta zona ¿sí? y si sucede el mínimo en esta zona entonces la probabilidad de generar un movimiento al alza en la siguiente onda motora son muy altas sobre todo al movimiento de la ruptura de este nivel que es lo que llamamos el nivel clave que es 1.2681 entonces lo que pueden ver en esta gráfica diaria es que si tenemos un mínimo límite pero tenemos un mínimo y ahí tenemos una reacción al alza ¿sí? esa reacción al alza va a dar lugar a la siguiente onda motora ¿sí? porque tenemos una alta probabilidad la probabilidad se dispara al 99% cuando se rompe el nivel clave es menor cuando está por debajo de ese nivel pero al tener el rebote en esta zona ¿sí? la tendencia que se desarrolla es una tendencia de menor escala al alza ¿sí? por lo tanto acá aumentamos la probabilidad si tenemos de aciertos si tenemos operaciones de tipo alcista ¿sí? es decir compras ¿ok? este sería un ejemplo vamos a buscar otro en índices S&P daily ok acá ya tenemos el patrón completo ¿sí? no hay onda correctiva vamos a ver bitcoin ok el bitcoin si en este caso tenemos el movimiento alcista ¿ok? que es un movimiento que lo podemos partir en diferentes zigzags ¿sí? tenemos 1, 2, 3 corrección pero no se vuelvan locos en esto ¿sí? 1, 2, 3 corrección 1, 2, 3 ¿ok? tenemos un total de 3 movimientos de tipo zigzags ¿sí? y a partir de ahí tenemos un rebote ese rebote sí, sí esto lo identificamos como una potencial onda onda motora llámenla como quieran vamos a llamar Z la onda X idealmente tiene que finalizar en esta zona ¿sí? si tenemos movimientos hacia esta zona en el bitcoin y a partir de ahí tenemos un rebote entonces ¿sí? aumenta la probabilidad de ver nuevos máximos y si rompemos un nivel clave que va a ser diferente a este ¿sí? porque el mínimo va a condicionar eso las probabilidades todavía son mucho mayores si el retroceso pasa en el 038205 en esta zona de tiempo entonces el siguiente atractor se va a ubicar entre el 050618 ¿sí? es lo que tenemos ahí en el libro si la corrección es más profunda entonces el siguiente atractor va a estar en la zona del 1 al 1.236 ¿ok? pero el tiempo lo tenés marcado con las líneas naranjas ¿sí? ok tenemos los patrones esto es lo que tienen que empezar a identificar ¿sí? en las gráficas empiecen a hacer análisis empiecen a identificar las ondas y empiecen a buscar estos patrones muy sencillos en las gráficas ¿sí? y empiecen a hacer un estudio de cuántas veces se repite esto que hemos visto ahora y acá vamos a ver los ejemplos ¿sí? ejemplos reales esto es el Dow Jones ¿sí? esta es una gráfica de las gratuitas que teníamos primera secuencia tres movimientos 1, 2, 3 la onda W en su corrección X es una corrección poco profunda ¿sí? alcanza el nivel del 0.236 aproximadamente la relación temporal y de velocidad es perfecta por eso lo tomamos como una corrección válida pero da diferentes niveles de atracción primer nivel y segundo nivel ¿qué sucede? voy a hacer una compra o preferiblemente tengo que comprar en este tipo de esquema si compro ¿qué es lo que sucede? lo que vemos acá al costado ¿sí? esto es lo que sucedió en realidad alcanza el primer nivel de atracción ¿sí? por lo tanto si hubiésemos tenido una compra hubiese sido perfecto genera una corrección y después más tarde de lo esperado pero lo alcanza el segundo nivel de atracción ¿ok? por lo tanto este tipo de análisis si la toma de decisiones utilizando este análisis hubiese sido correcta y hubiese tenido una operación de tipo positivo siguiente ejemplo ¿sí? acá tenemos el dashboard que este ya les dice es un análisis de la tendencia y les dice cuál es la tendencia general y eso facilita aún más la toma de decisiones acá ya tenemos el patrón de tres movimientos iniciados ¿sí? tenemos su correctiva tenemos una onda motora que está en desarrollo pero no está finalizada ¿sí? y esto es una escala diaria es decir que puedo hacer operaciones a nivel intradía o tomar decisiones a nivel intradía porque no está completo ¿por qué? porque el precio va a ir a buscar este atractor este nivel en una primera instancia ¿qué es lo que sucede? alcanza ese nivel ¿ok? por lo tanto tanto la tendencia como el patrón como el atractor en este caso funcionan de forma prácticamente perfecta y si hubiesen tomado decisión de venta ¿sí? con ese tipo de estructura hubiesen tenido una operación de tipo positiva ¿ok? más ejemplos lo mismo acá tenemos una corrección que se da en esta zona ideal de distribución de tiempo velocidad de longitud ¿sí? entre las líneas naranjas tendencia general a la baja idealmente tengo que vender ¿sí? la venta dio lugar a alcanzar el nivel del segundo atractor y así tenemos muchos ejemplos ¿sí? lo mismo rompemos nivel clave ¿sí? y alcanzamos el nivel esperado la persistencia era muy alta la baja 84% la velocidad era una velocidad de tipo negativa se esperaba una continuación de esa velocidad negativa diferentes aspectos del dashboard que pueden ver cómo leerlo con más detalle en la página web y más ejemplos acá ya los tienen directamente la corrección en la zona ideal tiempo de distribución segundo atractor y así sucesivamente ¿ok? se alcanza el mínimo ¿sí? y de ahí reacción a la alza esto es el bitcoin y alcanza el segundo atractor y así sucesivamente por lo tanto acá vemos que la estructura que hemos visto ahora de tres movimientos y los dos patrones básicos más la combinación les va a permitir analizar el mercado y tomar muchísimas decisiones certeras si tienen dudas con respecto a la tendencia se van a la página web y pueden chequear el dashboard y eso les va a decir la tendencia ¿ok? el nivel clave es un secreto Luis eso no te puedo decir en el momento cómo calcular el nivel clave si lleva una serie de pasos procedimientos para poder determinar el nivel clave en función de ese patrón ¿ok? muy bien entonces ¿qué pasa cuando tomamos estas reglas que vimos anteriormente esta estructura básica de tres movimientos este fractal junto con un análisis un poco más complejo de la estructura y la automatizamos ¿sí? generamos lo que sería una inteligencia artificial en The Financial Forecast en base a estos principios que vimos hoy ¿sí? la herramienta o la inteligencia artificial se llama Bumblebee ¿cómo funciona Bumblebee siguiendo los principios que acabamos de ver? ¿sí? y estos son los resultados de la inteligencia artificial realmente la calidad y la toma de decisiones utilizando estos principios es muy muy alta y la ganancia que se obtiene es muy muy buena ¿sí? y sobre todo la precisión en esa toma de decisiones en la libra Bumblebee siguiendo estos principios consigue un 98% de posiciones ganadoras casi un 99% 40 ganancias de tipo consecutiva ¿sí? y esto está generado desde 2018 2018 hasta el día de hoy es la gráfica que vemos en el dólar yen tenemos un 86% casi 87% de posiciones ganadoras ¿sí? 3,6% de retorno medio mensual ¿sí? al igual que la libra 6 operaciones de tipo consecutivas y una pérdida ¿ok? por lo tanto es ese ratio 6-1 6-1 como máximo ok en la libra tenemos un 3,45% de retorno mensual un 90,9% de operaciones ganadoras 9 perdedoras con un ratio 9-1 ¿ok? este es el mejor ratio posiciones consecutivas ganadoras posiciones perdedoras y en el euro sí que son los pares activos que se encuentran en la herramienta tenemos un 5,9% de ganancia de retorno mensual con un 95,1% de posiciones ganadoras con un ratio 15-1 ¿ok? realmente es muy 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 bueno ahí pregunta David ¿funciona el sistema para hacer scalping en un minuto? lo podés hacer en un minuto Efren pero el riesgo que tenés al utilizar el patrón de 3 en un minuto es altamente grande ¿por qué? porque cuando te mueves hacia un minuto y ves la fluctuación de movimiento es muy muy baja estás estás moviéndote con movimientos que son muy menores a la desviación estándar y eso aumenta muchísimo la probabilidad de que toque cualquiera de los dos puntos ¿ok? no recomiendo bajo ningún punto de vista hacer scalping ¿sí? porque las chances de pérdida son muy muy grandes ¿ok? lo mejor lo mejor es siempre hacer el análisis desde este punto de vista fractal analizar gráficas al menos al menos semanales ¿sí? para tener una idea de la imagen del patrón a largo plazo y ahí van a hacer van a poder ver dónde se ubica el atractor de largo plazo y hacia dónde tendría que dirigirse el precio ¿ok? por lo tanto al menos gráfica semanal si hacen mensual y semanal mejor que mejor y de ahí bajar a la escala diaria y tomar decisiones intradía ¿sí? preferiblemente escalas de cuatro horas una hora ¿ok? y pueden afinar el punto de entrada en escalas menores por ejemplo 30 minutos 5 minutos ¿sí? eso para definir entradas un poco más acotadas y de mayor precisión pero siempre trabajar con patrones de al menos cuatro horas ¿sí? ¿por qué? porque lo que van a ver es que el movimiento entonces permite permite tener un margen ¿sí? de fluctuación que no les va a dejar fuera a pesar de que estén correctos en la dirección ¿ok? por eso scalping es muy muy peligroso ¿sí? piensen que la desviación estándar vamos a ver un pelín arriba por ejemplo acá tenemos acá la libra en la gráfica diaria la desviación estándar es 107 pips ¿sí? en la escala diaria eso significa que por día ¿sí? tú la libra dólar va a tener movimientos de 100 pips por lo general 100 pips alrededor del punto medio lo que significa que cuando vos te vas a hacer scalping estás hablando de 5 pips ¿sí? 10 pips como mucho y es un tamaño muy 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 pequeñito ¿ok? que entra dentro de esa desviación estándar y que te puede dejar fuera de juego de forma muy muy rápida ¿sí? aunque estés en el sentido correcto en la dirección correcta ¿ok? por lo tanto intentar no hacer scalping ¿sí? por este motivo intentar siempre ver de largo plazo a menor plazo ideal 4 horas para tomar decisiones y para acotar entradas si sea gráficas pequeñas 30 minutos es perfectamente válido 5 minutos si dominan bien bien el tema del patrón y cómo identificar estructura también va muy bien ¿sí? pero para eso tienen que saber posicionarse en las diferentes escalas temporales y eso es práctica al final ¿sí? no hay otra más que practicar Julio pregunta si se alquila la inteligencia artificial la inteligencia artificial no se alquila ¿sí? porque la inteligencia artificial es gratuita y lo único que se carga es un fee por performance ¿sí? es decir que si tenés beneficio entonces se cobra un porcentaje de ese beneficio si no tenés beneficio no se cobra nada ¿sí? pero no se alquila ¿ok? es solamente fee por performance ¿ok? esto es lo que tenemos activo realmente en este momento en lo que hace Bumblebee en lo que se denomina The B-Account ¿ok? en estos cuatro instrumentos y estamos en modo test para el Aussie y para el B-Scout ¿sí? que terminaremos el test entre agosto y septiembre ¿sí? debemos quedarle un poquito más de tiempo pero lo que esperamos es realmente también muy muy buenas posiciones en este punto 96% para el Aussie posiciones ganadoras 2.94 de retorno mensual medio y para el CAD 90,9 ¿sí? de posiciones ganadoras con 2.81 de beneficio medio mensual y esto fue algo que sucedió esta semana ¿sí? esta semana dentro de lo que es The B-Account The B-Account es este producto que ustedes abren una cuenta con un broker y esa cuenta es todo el tiempo de ustedes ustedes son los dueños de esa cuenta y autorizan la conexión de Bumblebee ¿sí? que es la inteligencia artificial esta semana por ejemplo Bumblebee hizo una operación muy muy buena en el euro hizo un análisis del euro como lo hacemos nosotros de forma automática hace cálculos de lo que se llama análisis fractal tendencia y demás y abrió una operación el 13 de julio esa operación solamente esa operación dio un retorno de un 17% este mes ¿sí? con una única operación ¿ok? y acá tienen los detalles de la operación el momento en el que se abrió la operación y en el momento en el cual se cerró la operación ¿sí? esto es una cuenta de un cliente ¿ok? y este cliente ganó es una cuenta de alrededor 7000 euros la cuenta de este cliente ha ganado 1162 euros ¿sí? con esa única operación utilizando el sistema que ustedes las bases del sistema que hemos visto hoy y utilizando la inteligencia artificial ¿sí? que es un compilado automático de todo lo que hemos visto y más cositas y acá tenemos la estrategia de cómo funciona ¿sí? la estrategia de lo que es el euro dólar desde 2018 hasta el día de hoy ¿ok? que ya lo habíamos dicho antes un 5,9 de retorno mensual medio y 95% de operaciones ganadoras y esta transacción realmente fue muy muy buena porque lo agarró hace análisis desde el largo plazo ¿sí? Bumblebee empieza a analizar la escala semanal y de ahí baja a la escala de 5 minutos ¿ok? y a partir de ahí toma decisión en función de cómo de cómo analiza el patrón y ciertos aspectos y agarró un momento muy muy bueno del euro una posición muy muy buena 17% ¿ok? esto se los muestro para porque es una forma de demostrar que todo lo que hemos visto en el webinario de hoy funciona ¿ok? este sistema de análisis funciona ¿sí? me pregunta David si se enlaza a cualquier plataforma de broker no ¿sí? trabajamos con un broker específico para asegurar todo lo que es el traqueo de la herramienta la conexión ¿sí? el sleep page y demás aspectos técnicos que son muy muy importantes además del servicio cliente que ofrecen trabajamos con un broker específico para este tipo de producto ¿sí? no es cualquier cuenta tendrías que abrir una cuenta con este broker ¿ok? dice César entiendo que abres la cuenta y ellos operan con tu dinero vos abrís la cuenta la cuenta es tuya o no la opera nadie lo único que hacemos es conectar Bumblebee a tu cuenta ¿sí? de una cuenta maestra donde está funcionando Bumblebee a tu cuenta ¿sí? reflejamos todas las operaciones a tu cuenta y lo que se cobra es un fee por performance y eso es muy sencillo de explicar funciona a través de Watermark por ejemplo si vos abrís una cuenta con 2000 euros ¿sí? es el mínimo abrís tu cuenta el primer mes ganaste 500 euros ¿sí? estamos acá esto es 2000 más o menos esto es 2500 ok acá se cobra por ¿sí? performance mensual un 30% ¿sí? todas las cuentas menores a 25.000 euros se les carga un fee mensual de 30% ¿sí? por lo tanto acá se cobra fee el siguiente mes esperemos que no pase pero puede suceder ¿sí? no lo tenemos registrado pero puede suceder se pierde ¿no? imagino esto es para explicar el Watermark y estás en 1500 euros ¿ok? acá no se cobra ningún tipo de fee ¿sí? de ahí nos movemos hacia arriba y tenés este performance estás nuevamente en 2000 por ejemplo 2200 ¿sí? y acá tampoco se cobra performance cuando se supera el Watermark sí y acá tenés ya por ejemplo 2800 ya casi se cobra el fee el fee por ejemplo acá en este punto serían 500 ¿sí? que es tu beneficio 30% de 500 acá en 2800 se cobra el beneficio de 2500 a 2800 que son 300 y acá se cobraría el fee correspondiente a 300 ¿ok? pero cualquier duda que tienen eso directamente me lo preguntan ¿sí? la idea de esto era más que nada mostrarles cómo funciona la estrategia desde un punto de vista automático y esto da soporte a todo lo que hemos visto el día de hoy ¿ok? ¿bien? ok perfecto entonces con esto ya tenemos finalizado el webinario cualquier duda cualquier pregunta me mandan un correo a info de financial forecast punto com si quieren el pdf me escriben ahí y les mando el pdf intentaré responder los correos entre mañana y la semana que viene ¿ok? ahí les puedo dar la información dudas preguntas si quieren enviarme conteos y análisis también perfecto mándenmelo no tengo ningún problema encantado los reviso les doy feedback y la idea es que puedan mejorar y que cada día se conviertan en mejores analistas utilizando este sistema ¿ok? muy bien muchísimas gracias a todos que pasen muy muy buen día muy buena semana y nos vemos entonces en el próximo webinario ¿sí? muchas gracias hasta luego